... Pues bueno, este año va a ser un poquito más flojito que otros años por lo de la pandemia, pero vamos poquito a poco volveremos otra vez a lo de antes, si Dios quiere no va a haber por ejemplo carrozas pero bueno, eso es lo de menos lo que importa es celebrarlo y que la gente se dé cuenta de que no pasa nada que no hacemos daño a nadie Es importante venir pero también es importante tener salud, así que hay que ponerse la mascarilla y tener distancia pero se puede celebrar con control ¡Tenemos la bandera del ayuntamiento! ¡Tenemos la bandera del ayuntamiento! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!